¿Quién no ha untado alguna vez galletas con nocilla? Ahora la marca ha querido contentar a sus fans y ponérselo fácil con las primeras cookies rellenas de cremosa nocilla. Se trata de unas galletas de masa crujiente, rellenas de nocilla sin aceite de palma y cubiertas de pepitas, inspiradas en las recetas que sus seguidores hacen en casa. Las nocilla cookies son un lanzamiento súper demandado por nuestros fans. Y es que el segundo uso más popular de nocilla después del pan son las galletas. Ellos ya estaban untando nocilla en las galletas, por lo que lo que hemos hecho desde nocilla al final es cubrir uno de los deseos que tenían nuestros fans. Las primeras cookies de nocilla han supuesto un auténtico reto a nivel de innovación, ya que la galleta tenía que ser crujiente y a la vez mantener la cremosidad del relleno. Están disponibles en dos variedades, rellenas de nocilla original y nocilla blanca, así como con dos formatos distintos, cookies y minicookies. Para el lanzamiento, la marca ha contado con la periodista Ana Simón como embajadora. Pues supone un honor y un placer porque yo desde que soy pequeñita, pues recuerdo esas meriendas con nocilla, galletas con nocilla y que de repente a mis 38 años me ofrezcan la posibilidad de ser embajadora de una marca que te ha acompañado durante toda la vida, pues es un honor, también hay un punto de nostalgia, ¿no? De, jo, qué guay, esto que he estado consumiendo toda la vida y que me encanta, pues poder defenderlo. La periodista es una fan más de la famosa crema de chocolate y avellana. Yo unto la nocilla en todos lados, suena raro, pero es que, claro, cuando la nocilla está buena, pues pongas donde la pongas, bocadillos, tostadas, galletas, crepes, un crepe de nocilla, eso es una maravilla, un croissant calentito, estoy salivando, tengo un problema. Con la primera incursión de la marca en el sector de las galletas, nocilla pretende dar respuesta a la demanda de sus seguidores que ya tienen un formato más con el que nocillear. Gracias.